Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. En esta ocasión vengo a traerte una poderosa oración a don Juan del Volteo, que te ayudará a cortar todas las maldiciones y las brujerías que te envían tus enemigos. La corte de los Juanes es una corte de espíritus que representa las fuerzas espirituales, los dones de la vida y de la naturaleza. Esta corte está formada por muchos espíritus que nos pueden ayudar para cumplir muchos favores que necesitemos. Realiza esta poderosa oración a don Juan del Volteo un total de tres veces seguidas durante nueve días para que don Juan Volteo regrese todas las brujerías y hechicerías que te hacen tus enemigos. Así que vamos con la oración. Con la bendición del gran poder de Dios, yo Te invoco poderoso espíritu de don Juan del Volteo, para que me ayudes a voltear en nombre de Dios todo el mal que me han hecho o me están haciendo, que me hayan dado o tirado, y concédeme la luz que necesito para transitar los caminos de mi vida. Voltea absolutamente toda clase de brujerías, hechicerías, encantamientos, separación, envidia, mal pensamiento, chismes, peleas, traición, malas energías, enfermedades impuestas y naturales, trancamientos, obstáculos, velas oscuras encendidas en mi contra, y lámparas encendidas para enviar a mí la maldad. Voltea, te pido humildemente don Juan, trabajos con picante, trabajos con velones negros, trabajos con muñecos, con vudú, trabajos con muertos, con sombras, con duendes, con espíritus infernales, con sirios, con sortilegios, con conjuros y con entierros. Voltea daños espirituales y corporales, que me tengan mis enemigos, conocidos y desconocidos, videntes y no videntes, ocultos y declarados, visibles y no visibles, hombres o mujeres. Voltea toda la mala fe, las malas obras, los malos pensamientos, los malos deseos y las malas intenciones de todos mis enemigos, cercanos y lejanos. Don Juan Volteo, en ti confío y te agradezco. Con la bendición del gran poder de Dios, yo te invoco poderoso espíritu de Don Juan del Volteo, para que me ayudes a voltear en nombre de Dios todo el mal que me han hecho o me están haciendo, que me hayan dado o tirado y concédeme la luz que necesito para transitar los caminos de mi vida. Voltea absolutamente toda clase de brujerías, hechicerías, encantamientos, separación, envidia, mal pensamiento, chismes, peleas, traición, malas energías, enfermedades impuestas y naturales, trancamientos, obstáculos, velas oscuras encendidas en mi contra y lámparas encendidas para enviar a mí la maldad. Voltea, te pido humildemente Don Juan, trabajos con picante, trabajos con velones negros, trabajos con muñecos, con vudú, trabajos con muertos, con sombras, con duendes, con espíritus infernales, con sirios, con sortilegios, con conjuros y con entierros. Voltea daños espirituales y corporales, que me tengan mis enemigos, conocidos y desconocidos, videntes y no videntes, ocultos y declarados, visibles y no visibles, hombres o mujeres. Voltea toda la mala fe, las malas obras, los malos pensamientos, los malos deseos y las malas intenciones de todos mis enemigos, cercanos y lejanos. Don Juan Volteo, en ti confío y te agradezco. Con la bendición del gran poder de Dios, yo te invoco poderoso espíritu de Don Juan del Volteo, para que me ayudes a voltear en nombre de Dios, todo el mal que me han hecho o me están haciendo, que me hayan dado o tirado y concédeme la luz que necesito para transitar los caminos de mi vida. Voltea absolutamente toda clase de brujerías, hechicerías, encantamientos, separación, envidia, mal pensamiento, chismes, peleas, traición, malas energías, enfermedades impuestas y naturales, trancamientos, obstáculos, velas oscuras encendidas en mi contra y lámparas encendidas para enviar a mí la maldad. Voltea, te pido humildemente Don Juan, trabajos con picante, trabajos con velones negros, trabajos con muñecos, con vudú, trabajos con muertos, con sombras, con duendes, con espíritus infernales, con sirios, con sortilegios, con conjuros y con entierros. Voltea daños espirituales y corporales. Que me tengan mis enemigos, conocidos y desconocidos, videntes y no videntes, ocultos y declarados, visibles y no visibles, hombres o mujeres. Voltea toda la mala fe, las malas obras, los malos pensamientos, los malos deseos y las malas intenciones de todos mis enemigos, cercanos y lejanos. Don Juan Volteo, en ti confío y te agradezco. Amén.